Tuve la posibilidad de tener en mano una cámara buena y un día con un amigo dice vamos a sacarle fotos a las aves. Ya me gustaba la fotografía de antes pero no sabía que me iba a meter en este mundo tan extenso. Y bueno, la primera vez fuimos a Melincués, que lo tomamos como un lugar de muchos recursos y bueno, así fue. Creo que el primer día avistamos 30 especies de aves que nos quedamos locos, no sabíamos lo que pasaba. Bueno, a partir de ahí dijimos bueno, acá hay un mundo interminable. Entonces de a poco empezamos a contactar gente que estaba en el tema con más de 20 años de experiencia, entonces nos fueron guiando. Año tras año, a través del año, empezamos a sumar especies de las que están las residentes todo el año y las migratorias. Y bueno, llegamos a un conteo altísimo. De hecho que hoy yo tengo, lo que más me dedico es a relevar en lo que es el Departamento General López. Tengo un conteo de 235 especies más o menos, entre las migratorias y las residentes. Nos ha pasado que, yo siempre lo cuento, nosotros siempre ingresamos a los campos con previo permiso, jamás nos metemos en un lugar sin no tenemos la autoridad del dueño. Y claro, como hace 5 años atrás esto no estaba muy visto, entonces el dueño del campo nos decía pero ¿qué van a hacer? ¿Y a foto a qué le van a sacar? No, mirá acá tiene un ambiente así, así, que puede estar tal bicho. Pero ¿cómo? Yo hace 30 años que vivo acá, no lo vi nunca. Bueno, después si Dios quiere que las cosas se dan y sacamos foto y lo encontramos, te pasamos la foto. Claro, fue el tipo que ha enloquecido. Y ahí nosotros después interpretamos, viste, cada uno en su locura de vida. No, no se detiene a mirar esto. Yo veo el flamenco, todos cuando pasamos y vemos, son los mismos, son los que emigran. En base a la información que vos tenés, ¿de qué tipo de flamenco estamos hablando cuando están los de Melingüe, que es un hermoso verlo? El flamenco que ves todo el año es el austral, el flamenco que habita todo el país. Pero en el invierno viene el andino, que es de la puna argentina y del sur de Perú, Bolivia, norte de Chile. Tiene algunas características diferentes, que la gente no lo sabe, pero nosotros mostrándole una vez una foto, un detalle, ya enseguida le agarrás la mano. Lo interesante de esa ave es que siempre que yo he ido a avistar, por lo menos una encuentro anillada. Y eso te cuenta una historia, viste. Como hay un control de parte de la ciencia, un control poblacional de esa especie, porque, bueno, por diferentes motivos se está disminuyendo la población. Entonces no hay tanta reproducción como antes, entonces se las anilla para ver si el individuo siguió su curso normal a través de los años. Y bueno, yo ya llevo un conteo de 15, 16 anillos a través de estos 6 años. Y bueno, tengo un biólogo cordobés que se contacta con uno boliviano a la vez y me pasa la data de todos esos anillos. Me dice el año que fue anillado, entonces tengo anillos de hasta 20 años. He fotografiado anillos que ese flamenco tiene 20 años de vida. Es espectacular.